No te sorprendas al encontrar a otra en tu lugar Falsas son tus acusaciones sin tener una razón Yo siempre he dicho la verdad Pero me vas a obligar a buscar nuevos amores Aunque me parta el corazón Yo no te quiero dejar Pero me vas a obligar Yo no puedo soportar el dolor que siento Tengo que borrarte de mi pensamiento Yo no te quiero dejar Pero me vas a obligar Falsas son tus acusaciones No me diga mi vida que te perdone Yo no te quiero dejar Pero me vas a obligar Lo que sentía por ti ha terminado No me busques más Que el final ha llegado Yo no te quiero dejar Pero me vas a obligar ¡Ay, María, mi amor! ¡Ay, María, mi amor! Y ahora con ustedes El señor José Acosta ¡Juegan! 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 Gracias.